¿Afrodita? ¿Sabía que volverías conmigo? ¡Kratos! Dime... ¿Ha conquistado a Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo... ...busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama, que se te ha perdido en... ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! Yo no te he hecho nada malo, Hefesto. ¡Oh, claro que sí, Espartano! ¡Tú abriste la caja! Yo solo hice lo que había que hacer. Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la gran guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del olivo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama. La llave cobró vida propia. Pandora. Una niña. No estaba viva ni muerta. Yo la quería, Espartano. Y ella me quería a mí como a un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. Y es que no lo entiendes. Si la llevas a la llama... Entiende tú esto, dios herrero. No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero, si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus me gustará ayudarte. Tal vez... Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófalos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. ¡Oh, pero no como esta! Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tarna. Tráemela y te ayudaré. No. 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 Gracias.